Uff, madre mía, Pini. No te imaginas cómo está el metro. Me he leído medio libro en un viaje. Mira, Viquitimas, va de un perro que es más listo que tú. Es gracioso. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos que grabar? Bueno, pues vamos a hacer otro episodio más de Viendo Películas, que te tengo preparada una espectacular. Espero que sea mejor que la última. Por supuesto, es una película de Tom Six, llamada El Cienpiés Humano. ¡Amono, jodas! Sí, hombre. El Nolan, el Tom Six. ¿Qué va a ser la próxima? ¿Una peli de V-Ball? No, Pini, tío. Vamos a ver pelis decentes, no mierdas. A ver, a ver, vamos a calmarnos un poco. El Cienpiés Humano tiene un trasfondo que la mayoría de la gente no entiende. Y es en realidad una obra maestra encubierta y por eso es una película de culto. Claro, es una obra maestra encubierta. En la peli comen mierda y es lo que te obligan a hacer cuando ves esta película. En fin, ponla ya, venga. A ver una cosa, Piruleto, explícame una cosa que no entiendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué está triste el tipo este? Joder, acaba de empezar la película y ya no te enteras de nada. Pues no. A ver, estás mirando una foto de sus perros. Sí. Bueno, pues por lo visto él hizo el experimento de Cienpiés con los perros y claro, no sobrevivieron y murieron los perros. Y claro, es normal, el tío tiene sentimientos, mueren las mascotas y está triste. No, normal. No murieron, los mató él. ¿Y al gordo, al zampabonio es este? ¿Por qué? ¿Por qué le mata? ¿Le molesta a la gente que está ahí depositando en el campo? A ver, esta es una escena clave porque, claro, mata a un ser humano porque quiere demostrar que la vida humana para él no es tan importante como la vida de sus mascotas. Porque los animales los valora más que al ser humano porque los seres humanos son los más crueles del planeta y eso lo quiere reflejar el director. Perdona, aquí el cruel es el que ha matado a un zampabonio, se ha matado a sus perros, este tío no transmite nada, este tío es un hijo de puta. Se le está cayendo la baba, anormal. Míralo, míralo, ahí llega. Estas dos chicas son las protagonistas de la película. Protagonistas de la estupidez, o sea, vamos a ver, vamos a ver, yo, igual el tonto soy yo y yo no me entero de cómo funciona el mundo, pero a ver, quiero proponerte una cosa, o sea, estar de turismo en un país extranjero, ¿no? Estás ahí, en un país que no conoces el idioma, ¿no? Entonces se te pincha una rueda del coche, en medio de la carretera, una carretera abandonada, hostia, ¿voy a cambiar la rueda? No. ¿Voy a llamar a la policía? ¿Voy a llamar a emergencias? No. ¿Voy a intentar andar por la carretera para buscar una gasolinera? No, ¿verdad? No. No, mejor, ando campo a través durante kilómetros hasta que encuentro una cabaña super siniestra en medio del bosque y pico a la puerta a ver si el señor extranjero que no habla el idioma me intenta ayudar. Macho, esto es una porquería, esto es absurdo. Prefiero ver otra vez una peli del Nolan S. ¿Eh? 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 Que llega un momento clave en la película y además no te puedes dormir. ¿Qué pasa? Mira, llega el momento en el que conocen al doctor. Llaman a la puerta de la casa porque, bueno, están perdidas y tal y aparece el doctor. Es un momento clave. Sí. ¿Puedes ser sincero conmigo por una vez en toda tu existencia? Claro que sí. ¿Puedes ser sincero con nuestra gente por una vez en la suya, en su existencia? ¿Puedes ponerte la mano en el corazón, Pepinelo, y decirle a nuestra gente, a los mugrosos, los realistas, los noranianos, los marbelitas, yo qué sé, los liliputienses que nos están viendo? Bueno, sé sincero conmigo y contesta a esta pregunta. Contéstasela a ellos, no a mí. Céntrate, céntrate, o sea, ponte en el centro. Tú estás en medio del bosque, picas una cabaña que está ahí en medio y te abre la puerta un tío con esta cara. Con esta cara. ¿Qué harías? Bueno, pues estoy mojado por la lluvia, estoy perdido, pues le pido ayuda, entro a su casa para llamar por teléfono. Sí, los cojones, tú te vas corriendo como haría cualquier persona con dos dedos de frente, y más tú que tienes cuatro dedos de frente. Que no, que no, que no. Quita esta mierda, me mato, me mato. Que no, que hay que seguir viéndola. Hola, rey, jamón, ya rompo, yo no soy de los vengadores. Mira, mira, es que, es que, yo de verdad, tío, yo no sé los guionistas que se toman, de verdad. A ver, una cosa, vamos a ver, las chicas estas que se secan al cambio de plano, ¿vale? Pues bueno, las sientan, el tipo este les da drogas, las drogas son malas, niños, y, pues, una se la bebe y a la otra se le cae el agua, ¿no? Y no se bebe la droga. Aquí todo bien. Sí, claro, y una se queda dormida y la otra no, porque no se la toma. Vale, 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 vale. Y la que se queda despierta, ¿qué hace? ¿Ve que la otra está dormida? ¡Despierta, despierta! ¿Por qué no llamar a la policía? ¿Por qué no intenta atacar al loco? ¿Por qué no intenta hacer nada? No sé tú, no sé tú, pero si estamos una vez tú y yo en esta situación y a ti te drogan, yo no sé tú qué harías. Yo saldría por patas. Bueno, vamos a ver. Aquí es que te pierdes en las películas muy fácilmente. A ver, chicos, lo que quiere demostrar el director es el valor de la amistad. Pues claro, son muy amigas y no se va a ir sin su amiga. ¿Por qué? Pues porque quiere demostrar que son inseparables. Y tan inseparables como que le va a coser la boca al culo. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Eh! ¡Déjame! Mira ahora, mira ahora. ¿Ves? ¿Ves? Ahora la chica se escapa porque es el momento adecuado. Pero claro, es que se encuentra una piscina pues ahí en medio. ¿Cómo va a haber una piscina? Sí, sí. ¿Cómo que va a haber una piscina? Es una genialidad porque ¿quién se espera eso? Es que ¿quién se espera que vaya corriendo y haya una piscina ahí en la piscina? Claro, claro, nadie se lo espera. Y tampoco nadie se espera que la chica se sumerja para protegerse. Y que el doctor malvado este se quede apuntando ahí con la pistola. La rifle, rifle. ¡Qué mamá! Se queda apuntando ahí con la pistola-rifle a la espera de que salga, ¿no? Y claro, no sale, no sale. Entonces, apago la luz, he hecho el cierre a la piscina y me voy. Aquí no hay ninguna chica. Y la chica digo yo que ¿qué demonios intenta conseguir? Porque vamos a ver, sumergido bajo el agua ya no te pueden pillar, ¿no? Tienes una cava protectora. Chica, te vas a ahogar. ¿O qué pasa? ¿Debajo de la piscina hay un túnel secreto que te lleva a Gotham? ¿O cómo va esto? Pero, no, no, no me puedo creer que no entiendas esto. Es una metáfora, se sumerge porque, bueno, quiere demostrar que ha perdido la fe, la esperanza. Se está hundiendo. Y claro, se agarra a una pequeña esperanza. Se queda ahí, se queda esperando a que pase algo milagroso. Y bueno, y es que el doctor se va de allí. Aunque seguramente la esté esperando para pillarla. ¿Esperando dónde? Si se ha ido. ¿No ves que la chica se ha ido? Vamos a ver, lo que pasa es que la pilla porque la tonta vuelve a por su amiga la drogadicta y entonces el doctor la pilla por eso. No, porque ahí nuevamente Tom sí quiere demostrar el valor de la amistad. Por eso vuelve por ella. Mis pimpineros sí que son amistosos. Vamos a ver, vamos a ver. No es amistad, es tontería. O sea, tiene la chica ahí drogadicta, ¿no? Con el viaje hasta arriba. Entonces la chica, que es muy fuerte, la levanta a pulso, ¿no? La levanta así, la va arrastrando, rompe el cristal, la saca por el jardín. Total, venga, pulso. Tengo fuerza. Y entonces cuando ya están ahí, en las lindas del bosque o del jardín o de donde sea, me da igual, entonces aparece ahora el doctor y la pilla, ¿no? ¿Dónde demonios estaba el doctor antes? ¿Qué ha estado haciendo el doctor mientras pasaba todo esto? ¿Qué estaba ahí, haciéndose unas coquetas o qué? No sé cómo ha acabado eso. Mira, mira, momento culmen de la película. Lo más esperado. Primera aparición de el cien pies humano, sublime. Apoteósico. Ay, por favor, qué desagradable. Esto es peor que ver 2001 con muchos cafés encima que no te dejan dormirte. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, dejando aparte la guarrería, la asquerosidad, que bueno, eso ya veo que es una constante en tu vida, solo tienes que mirarte al espejo. Escúchame, te voy a plantear una duda. Son tres personas y les ha operado en el sótano. Está el científico, loco, él solo. ¿Cómo demonios nos ha subido a la planta de arriba? A ver, es que en la película no hace falta que te lo expliquen todo. En un plano estás en el quirófano para demostrar que están operados y en otro plano ya están arriba, pues, oye, para que veas que ya está el científico humano. No tienen que explicar nada, lo importante es que están ahora arriba. Vale, 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 bueno, ahora que ya estás sin respuestas, te voy a plantear otra cosa, a ver. Tienes dos chicas que hablan tu idioma. Ajá. Y tienes un japonés que no, ¿vale? Entonces, pues tú coges y pones de cabeza al japonés, que no te entiende, ¿no? Y le pones de cabeza para que no te entienda. ¿Cómo va a obedecer las órdenes? ¿Cómo va a hacer los trucos el cien pies? ¿Cómo va a dar volteretas si no entiende tus órdenes? Claro, pero tú le hablas a un cien pies en la vida real y hace algo, te responde, no, es que está todo estudiado, claro, pones delante a alguien que no te entienda, pues, porque así sería un cien pies real. Mira, mira, y mira, si es tan animal que hasta le muerde ahí en la pierna. Genial, genial. Pues yo debo de ser un ser humano porque me están entrando ganas de darte un guantazo. Tú, que el pecero reconoce la cosa esta que hay que hacer. ¿Pero qué ha hecho con esto? Vamos a hacer una partida de mientras. ¿Pero qué partida? ¡No te ha sido un guantazo o algo! ¡Santa madre de Dios! Es que... Pini, Pini, tío. ¡Mira a esos policías! ¡Mira a esos policías, por favor! Es que... Pero si parecen dos abuelos que se han escapado de un asilo y están de resaca. Tío, esta peli es muy mala. Es... El que ha puesto ya a su abuelo, el pobre hombre, no se ha enterado de nada para que le ayude sin cobrar. Es muy mala, no está hilado, no tiene sentido. Y encima ahí se pone a soltarle el torno en la boca. ¡Por favor, qué asco, por Dios! A ver, vamos a entender. ¡Pola, dale para adelante! ¡No, no, espera! ¡Para adelante! Espera, espera que hable. A ver, entonces, pues quiera hacer una película que, bueno, que sea una provocación. Que sea algo, pues, único. Que, bueno, que sea horrible, que sea desagradable. ¡Horrible, desagradable! Mira cómo se mueve el cien pies, qué gracioso. ¿64 lo tienes? Sí. ¡Muy casa! ¿Qué es eso? Mira, mira, ya estamos en el tramo final de la película. ¡Por fin! ¿No estás emocionado? Sí, emocionado de que se acabe ya de una vez, por favor. Y encima, claro, el japonés se suicida, se hace la napurnia ese. Claro, ¿verdad? Es una peli súper original. El japonés tiene que abrirse en canal. Buah, no podía faltar un cliché. Pobre hombre. Venga, hombre, si esto parece escrito por el Shakespeare ese. Mueren los policías de resaca. Muere el profesor. Muere el japonés que es la cabeza. Muere la caza de culo. Solo queda viva la del centro. No entiendo nada. Pero esto ya está clarísimo. Es otra obra maestra generada por el director. Que, claro, si matas a la cabeza, si matas a la parte trasera, la chica que está en medio ya sabe que no tiene escapatoria. No puede escapar de ahí. Está cosida por ambos lados. No va a sobrevivir. Sí que va a sobrevivir. Es decir, acuérdate que los policías que estaban de resaca pidieron una orden de registro. La policía sabe dónde está la casa. ¿Vale? Solo tienen que esperar a que los policías de resaca no den señales de vida y el resto de policías van de refuerzos a que vaya a buscarlos. Porque saben dónde están. La chica del medio va a sobrevivir. Pero esto el director no te lo va a contar porque trata de engañar a gente como tú que se cree que bodrios como estos son buenas películas. Pini, Pini, se acabó. Se acabó. Párala, párala. No. Oye, esto está muy bien, hacer vídeos, tal, relacionar a películas. Pero no, 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 no. No vamos a estar haciendo esto que esto es una puñetera tortura, ver estas cosas. No. Esta gente, aquí, como me he metido contigo un poco y te he llamado calvo, ahora le van a dar un like para que me siga sometiendo a esta tortura. Pero por muchos likes que le den, yo no voy a hacer esto más. Yo no voy a hacer esto más. Mira, así que yo me coge, me voy a ir y esta sección se va a olvidar para siempre. Por muchos likes que le den, yo no voy a participar. No, no. Me voy. Me llevo mi libro y me voy. Que está metido hasta arriba. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer ahora es que me vayas a dejar en los comentarios películas que no le vayan a gustar en absoluto a esta persona, ¿vale? Y así pues, hacemos vídeo para cabrearlo un poquito más que ya me ha dado a mí tela con lo de la calvicie. ¿Cómo que esta persona? Mira, 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 mira. Sí, sí. Un momento culmen, un momento culmen de la película. Aparece por... No, no, no. ¿Se ocupa la puerta? Sí. ¡Gracias!